En este capítulo estaremos creando este proyecto. Lo llamo gasto semanal y tendrá las siguientes características. Primero tendremos que agregar un presupuesto semanal. Después se irá creando un listado de gastos. Tendremos un formulario para agregar gastos, el nombre del gasto y su cantidad. Y esto deberá ir reduciendo la cantidad del presupuesto que queda disponible. Ahora, sus características más importantes son estas. Una vez que hemos llegado al 50% del gasto, mostrar el restante en color amarillo. Eso como una advertencia de que nos estamos acercando a consumir todo el presupuesto. Y una vez que lleguemos al 75%, mostrar el restante en color rojo. Así que vamos a darle una vista al proyecto ya funcionando. Este es el proyecto de gasto semanal. Vemos que primero al abrirlo nos pregunta ¿Cuál es tu presupuesto semanal? Vamos a darle que tenemos disponible 1200 para gastar. Y le damos OK. Vemos que nos viene gasto semanal. Del lado izquierdo registramos los gastos. Y del lado derecho nos va a ir listando los gastos que tenemos. Pero también el presupuesto que hemos definido. Y la cantidad restante para gastar. Entonces si yo por ejemplo aquí agrego que de comida me pienso gastar 300 esta semana. Y le doy agregar. Vemos que dice comida. Y dice 300. El presupuesto es de 1200. Ese se mantiene todo el tiempo. Pero el restante ya dice 900. Vemos que viene en color verde. Conforme vayamos gastando este presupuesto. Irá cambiando de color. Entonces definimos 1200 para más o menos llegar al 50. Aquí tendría que gastar 400. Así que vamos a poner aquí por ejemplo transporte. 400. Y le doy agregar. Y vemos que ya tenemos comida y transporte. Y ya nada más nos queda un restante de 500. Ha cambiado a color amarillo. Entonces vamos aquí a poner por ejemplo un último. Que diga hospedaje. Vamos a gastar también 300. Y le doy agregar. Y vemos que ya nos quedan 200 nada más. Aquí nos arroja una alerta también. De que el gasto se ha agregado correctamente. Y tenemos nada más 200. Ahora como este es un proyecto de gasto semanal. Puedo seguir agregando más. Incluso pasarme del presupuesto. De esta forma podemos conocer. Si estamos gastando más del presupuesto definido. Entonces por ejemplo puedo poner aquí un gasto más. Libros y ponerle 300. Y si le doy agregar. Vemos que ya estamos en menos 100. En nuestro gasto semanal. Y nos hemos pasado del presupuesto. Un proyecto sencillo. Pero con mucho aprendizaje. Que será desarrollado con clases. Así tendremos una mejor organización de código. Vamos a separar el presupuesto. Y sus gastos. De lo que es la interfaz. Así que aprenderás algo de buenas prácticas. Cuando creas tus clases en JavaScript. Así que a partir del próximo video. Vamos a construir el gasto semanal. Vamos a construir el gasto semanal. Vamos a construir el gasto semanal. Gracias.